hola qué tal cómo andan mis queridas fanáticas del pueblo elegido ya estamos directamente sumergides en lo que es etapa plagas y la verdad que no quiero spoilear pero esto se va a terminar de pudrir muchísimo más en el capítulo anterior moisés aaron y el dios ya empezaron con el tema plagas para meterle presión a ramsés y que deje ir a la gente judía de egipto la primera plaga fue convertir todo lo que es líquidos todo lo que es aguas en sangre y la segunda plaga muy extraña fue convertir todo en ranas bueno no sé esta gente que pasaron estas cosas ramsés había dicho sacame las ranas y te libero a la people pero al final por supuesto que se hizo el pelotudo y no hizo nada ahora el plan de estos viejis reinviadores de mails de deus era convertir todo el polvo en mosquitos o sea es todo raro pero no me puedo decir que no eran originales porque poste o sea convertir el polvo en mosquitos no sé si alguien más lo hizo en la historia de la humanidad los hechiceros privados de ramsés también intentaron producir mosquitos pero la verdad es que no les salió estaban en esto de hacer como un copy past de las plagas que les mandaban el dios judío aaron y moisés para un poco demostrar que ellos también podían mientras tanto en todo lo que es la ciudad los mosquitos atacaban a la gente fatal a los bichos un desastre entonces estos ñatos mágicos van y le dicen a ramsés mira o sea esta gente realmente es cinturón negro en lo que es magia de bastón y nosotros no estamos pudiendo estar a la altura de las circunstancias así que para mí le dijo un hechicero en particular para mí tenés que dejar ir al pueblo judío y ya reconocer a este dios y ya entregarte pero en ese momento el faraón había empezado a ver la celestina india un gran reality y estaba tomadísimo con eso y le chupó bastante un huevo todo lo que tenían para decir estos empleaduchis bueno al ver que ramsés no hacía nada el team liberación le mandó ahora tábanos que es como un level más de molestia que los mosquitos y parece que es como el talón de aquiles de lo que es zona palacio a cargo de ramsés porque fue como no bueno tábanos no entonces ahí se abre un poco una negociación ramsés dijo bueno te voy a dejar que se vayan un poquito al desierto a hacer unas ceremonias y qué sé yo y después vuelven pero mientras tanto vos me sacas a los tábanos bueno efectivamente ahí sabíamos que dios no tiene como el poder tanto de hacer desaparecer entonces lo que hace es como matar a los tábanos de pronto lluvia de tábanos horrible también pero bueno ahí negociaron esa perfecto ahí los judíos ya a full con todo arman sus mochis arman las viandas agarran la bolsa de dormir el aislante todo lo que vamos a hacer un campamento al desierto y en un momento ramsés dice sabes que me parece que me arrepentí ya directamente un nivel de pudrirla muy alto porque también hay un tema o sea vos no puedes jugar así con la ilusión de la gente o sea estaba ahí todo lo que ese pueblo judío súper ready para salir también hay un tema con las camperas north face que si no las usas en lo que es campamento no tenés cuando ponértelas entonces la gente estaba ilusionadísima con que iba a poder usar esa compra y un minuto antes de salir la verdad que no volvemos todos a los micros y una angustia bárbara así que bueno todo lo que es judío con el corazoncito roto lágrimas lágrimas judías cubriendo egipto y todo lo que es kit noche de campamento en el ano bueno y ahí fue moisés a hablar con ramsés tipo che qué onda teníamos un pacto la verdad que tu palabra no vale un cuerno y ramsés dice que estaba con el tema este que estaba viendo la celestina de la india estaba en los últimos capítulos la verdad que se la fumó paco del bueno se la fumó muy rápido y no estaba muy conectado con lo que es la política local entonces moisés va y le dice mira la verdad que ya incluso como intermediario como reenviador de mails estoy muy enojado realmente muy enojado y si vos no dejas ir al pueblo judío que es lo único que te estamos pidiendo vamos a redoblar la apuesta muchísimo te vamos a matar a todos tus bichitos y a todas tus plantitas o las nuevas yo no sé mucho en qué consiste la magia de este dios al que estoy sirviendo al parecer pero es una magia muy grosa y realmente se va a cobrar muchísimas vidas así que el team independencia redobló la apuesta pero esta plaga venía con perfo arónimo y se tenían que agarrar cenizas de un horno y llevarla en los puños y tirarlas para arriba en lo que es zona palacio y en presencia de ramsés la idea era que todo se llenara de polvo y de ese modo se iban a llenar también todos de llagas que al parecer en ese momento era un problema terrible porque no había ahora el son no había nada y las sagas directamente te mataban bueno tampoco el polvo y sus consecuentes llagas ablandaron el corazón de ramsés que seguía tomadísimo con la celestina en la india y yo acá quiero hacer un parate porque yo creo que él estaba tomadísimo con esta historia porque había algo de su historia personal de matrimonios arreglados que quizás lo interpelaba entonces él ahí estaba en un viaje introspectivo y no podía ocuparse el tema este de si los judíos salían se quedaban se iban a la ver ni man o sea estaba tomado por eso bueno dios realmente del orto ya efectivamente redobla la apuesta ahora sí y manda alta granizada o sea little piedras cayendo por todo egipto destruyendo todo antes de eso manda a los viejos hacer un trabajo de concientización por lo que es el pueblo judío chiquis se viene un granizo pongan un tolto acá te echen un poquito acá bueno un trabajo hay como un poquito de folletería mucha muy buena folletería todo papel ilustración muy arriba así que bueno de este modo lo que es el pueblo judío pudo como resguardar sus vaquitas o plantitas por supuesto que hubo algunos despistados que no hicieron caso y dejaron el auto afuera y bueno sabemos que los seguros no te cubren cuando cae granizo y es un problema también la información se filtró y hubo algunos egipcios que empezaron a techar sus cositas así que al final me dio confusión esta plaga para dar inicio a esta plaga arónimo y se tenían que hacer juntos una perfo que era una pequeña corio de ricudín un básico una vanaguila y ahí ya arrancaba era manos al cielo un par de pasos charquecía charquecía y arrancaba vuelo al granizo fue un escándalo la verdad o sea grandes pérdidas ahí incalculables las las pérdidas para lo que es la gente egipcia no porque de la yu son todo piola y rancés lo llama a moisés y aaron a palacio arma un mate compra unas facturas parecía que bueno realmente se iba a armar algo lindo ahí y le dice mira o sea chicos todo bien yo estaba re en una o sea de verdad re en una en un viaje personal o sea hable mucho esto en terapia la verdad es que la repique con ustedes mala mía resolvamos esto o sea todo bien por fios o sea ustedes rosquenme ahí con el con este dios repiola con el dios este de ustedes que la corte con los rayos y los turenos y el granizo porque la verdad que nos está destruyendo a nosotros como pueblo y todo bien que la gente judía se vaya con ustedes armen ahí sus planes por supuesto que a los cinco minutos que le sacan el granizo el chabón vuelve a ver una serie y no deja ir a los judíos y había un poco una rosca rara porque una charla una vez ahí tomando birra artesanal y comiendo papas con cheddar dios le dice a moisés como que él en realidad podía mágicamente hacer que ramsés deje ir al pueblo judío pero que un poco de lo que quiera era mostrarle que tenía todo tipo de magias todo tipo de plagas para mandarle y todo tipo de bastones convirtiendo objetos y que un poco como que quería mostrarle que él era un campeón o sea un poco varones viviendose las pijas de vuelta un poco la historia de la humanidad bueno moisés y aaron van de nuevo a palacio ya hacía como un mes y medio que estaban con esto porque ya el tema de las plagas había sido sangre ranas mosquitos estábanos todo el tema del polvo que te convertía en llagas después el granizo o sea un escándalo y de muchísimo tiempo porque cada plaga duraba como una semana y pico un escándalo y le dicen bueno vieja cuánto más vamos a estar con este tema de las plagas o sea ya está mira que dios te va a mandar langostas no sé por qué o sea realmente los levels no no se entienden mucho porque yo no sé si una langosta es peor que tener una llaga o sea hay como unos temas los parámetros los criterios son raros pero bueno había también una conciencia de lo que es el environment porque la langosta venía a comerse todo lo que había dejado todos los restos de cositas que habían dejado el granizo entonces había como una cosa de ecosistema que se yo pero incluso desde un punto de vista político la verdad que mandar langostas estaba casi al mismo nivel que el tema ranas es una cantidad de bichitos que te rompen las pelotas pero bueno hasta acá casi que podría decir que todo bastante gilada las plagas que se vienen son realmente muy duras y no quiero spoilear pero se viene oscuridad y se viene muerte de los primogénitos y te digo que ya en este punto bueno tocan realmente una fibra muy íntima más íntima que la que estaba tocando en la celestina de la india en lo que es el cora de ramses pero todo esto lo vamos a charlar en el próximo capítulo de judaísmo para principiantes y ya saben todo lo que hay que hacer en youtube que es suscribirse al canal ponerle like mandar por diferentes sistemas como puede ser whatsapp como puede ser el viejo sistema mail le mandan el vídeo a amigos y parientes